Rápido, deja tu like en este vídeo si amas a tu mamá, pero si no dejas like tendrás mala suerte para toda tu vida. Antes de empezar con el vídeo os recuerdo a todos que si queréis conseguir un pase de batalla completamente gratis o mil pavos completamente gratis, lo único que vais a tener que hacer es dejar vuestro like en este vídeo, utilizar mi código de creador maquincho barra baja y t en la tienda de Fortnite, suscribiros a mi canal con la campanita activada y compartir este vídeo con 10 amigos. Es tan simple como hacer esto y por supuesto comentar tu ID de Epic Games para que yo pueda saber tu cuenta de Fortnite y mandarte los pedazos de pavos o el pase de batalla, lo que tú elijas. Chicos, he encontrado el primer bug en la temporada 5 del capítulo 2 para poder conseguir la cantidad de pavos que vosotros queráis completamente gratis. Así que chicos, si queréis enteraros de cómo conseguir esta cantidad de pavos, lo único que os voy a pedir es que os quedéis hasta el final del vídeo. Eso es lo único que os voy a pedir porque luego habrá gente diciendo que no funciona, que es falso, pero chicos, realmente simplemente necesito que todo el mundo siga los pasos a rajatabla, que sigan los pasos exactamente como los hago yo y después chicos ya me podéis decir si os funciona el truco o no. Así que ya vais a ver chicos que es completamente real. Y chicos, vamos a ir ya de ya con el pedazo de vídeo, vamos a ir ya con cómo conseguir estos pedazos de pavos gratis. Pero antes de esto lo que voy a hacer es, por si banean este pedazo de bug chicos, lo que voy a hacer es dar a los ganadores del vídeo anterior de los 5.000 pavos. En el vídeo anterior dije que las 4 personas que más reventasen ese vídeo a comentarios, que dejaran un like en el vídeo anterior y que utilizaran mi código de creador maquincho barra baja y grégate, si van a poder llevar los pedazos de 5.000 pavos. Así que los 4 ganadores están ahora mismo por pantalla. Estos 4 ganadores podéis reclamar vuestros pavos por mi Instagram, el cual lo tenéis en la descripción. Y por ahí me habláis chicos y os regalo los pedazos de códigos de 5.000 pavitos. Dicho esto chicos, en este vídeo vamos a hacer exactamente lo mismo. Es decir, que si queréis ganar 5.000 pavos 4 personas de este vídeo, lo único que tenéis que hacer es comentar como unos locos en este vídeo. Comentar el máximo de veces que podáis en este vídeo, dejar un like, muy pero que muy importante que todo el mundo deje su like. Y por último también, importantísimo, que todo el mundo utilice el código de creador maquincho barra baja y grégate. Dicho esto chicos, vamos a ir ya de ya con el pedazo de vídeo. Y bueno, el primer paso de todo es para poder conseguir estos pavos gratis, es que tenemos que venirnos aquí al apartado de pavos. Y tenemos que entrar en una oferta, vale, da igual, podéis elegir la oferta que queráis, no tiene ningún tipo de importancia la oferta en la que vais a entrar. Y simplemente tenéis que entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. Unas 5 veces más o menos en una de estas ofertas. Y una vez ya habéis hecho esto, lo que tenéis que hacer es proceder a, venidos aquí chicos, donde veis aquí los 3 palitos de aquí arriba. Venís aquí, le dais a settings y tenéis que aseguraros de que tenéis el juego en inglés. Yo ya lo tengo en inglés, así que simplemente si no lo tenéis en inglés, os lo tenéis que cambiar a inglés para poder hacer el truco. Es muy, pero que muy importante, porque si no tenéis el juego en inglés, no vais a poder realizar este pedazo de bug. Bien, una vez ya hemos hecho esto, ya estamos cada vez más cerca de conseguir los pavos. Lo siguiente que tenemos que hacer chicos, antes de poner aquí abajo un código, el cual está aquí chicos, tenéis que poner este código. En mi caso, yo voy a hacer el truco con la oferta de 50.000 pavos. Podéis poner la cantidad de pavos que vosotros queráis. En mi caso, yo voy a hacerlo con la oferta de 50.000 pavos. Así que voy a poner 50.000 vbux, barra free, barra get, barra code, barra loot creative, barra bug, barra send, barra reset game. Simplemente tenemos que poner este pedazo de código y podéis variar la cantidad de pavos dependiendo de la cantidad de pavos que vosotros deseáis. Esto lo podéis cambiar chicos. Y bueno, antes de darle aquí a send, antes de enviarlo, lo que tenéis que hacer es que como habéis visto por aquí, pone code chicos. En el código pone aquí también code. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de darle a enviar el código? Lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la tienda de objetos, item shop, venimos aquí, carga esto y le damos aquí abajo. Apoya un creador. Y chicos, aquí lo que tenemos que hacer es utilizar un código de creador con el cual sabemos que está bugueado esto y se puede hacer el truco. En mi caso chicos, os recomiendo al 100% que pongáis mi código de creador, maquincho, barra baja, y, ya que estoy al 100% seguro de que está bugueado mi código y con mi código chicos se puede hacer el truco sin ningún tipo de problema. Con este os va a funcionar al 100%. Hay otros códigos que no estoy seguro de si os van a funcionar o no, así que yo os recomiendo que si no os la queréis jugar pongáis este código. Pero si sabéis que con otros lo podéis hacer también, pues perfecto. Pero chicos, para los que no os la queréis jugar, aquí tenéis el código. Le dais a aceptar y una vez le damos a aceptar, lo que tenemos que hacer es volver aquí al apartado de los pavos. Y una vez ya hemos puesto este código por aquí abajo, sí que le podemos dar a send. Le damos a enviar y como veis, tarda unos segunditos, ¿vale? En ponerse por aquí abajo a la izquierda, pero no tarda demasiado. Ya se acaba de poner, el siguiente paso chicos es venirse aquí a donde pone play y tenemos que darle aquí a donde pone, donde está, donde pone creativo. Aquí, creative, le damos a creativo y le damos a accept, aceptamos. Y chicos, ahora tenemos que básicamente cargar una isla de creativo, pero de una forma un poco rara. Le damos a play, le venimos a los pavos y chicos, como veis, si habéis hecho esta parte del truco correctamente, mientras estamos ahora aquí en la oferta de los pavos, si yo le doy a launch, ahora voy a aparecer directamente en la oferta de los pavos. Entonces le doy aquí a launch y como veis estamos donde los pavos. Nos metemos en cualquier oferta, ¿vale? En cualquier oferta de pavos no tiene ningún tipo de importancia en qué oferta os tenéis que meter. Simplemente os metéis en cualquier oferta y una vez os metéis por aquí chicos, vais a aparecer ya en la isla de creativo. Estamos por aquí en la isla de creativo y lo que tenemos que hacer es entrar a la primera isla de todas. Como veis tenemos una isla que siempre tenemos en amarillo, que es la primera que tenemos nada más entrar a creativo. Entonces hay que entrar en esta isla, bajar un poquito y en cuanto podamos ya tenemos que iniciar juego. Vamos a iniciar juego, start game, ahí está chicos. Iniciamos juego y una vez hayamos iniciado el juego, lo que tenemos que hacer es abandonar partida de una forma un poco extraña, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer chicos es darle a end game. Importante que le deis a end game y no le deis a live creative. Primero end game, le damos a end game y como veis se nos quita todo el HUD y nos pone esto. Aquí le damos al círculo, le damos a close, le damos al start de nuevo y nos venimos aquí a donde pone live creative. Le damos aquí, mientras esto está en gris, muy importante. Le damos aquí chicos y como veis acabamos de abandonar la isla de creativo correctamente para poder hacer el pedazo de truquito. Entonces una vez aparezcamos por aquí de nuevo, lo que en cuanto cierre esto, como veis se ha quitado por aquí abajo el código. No pasa absolutamente nada. Antes de volver a enviar el código, antes de darle aquí a enviar al código de antes, lo que tenemos que hacer es venirnos a la tienda de objetos, nos venimos por aquí y nos aseguramos de que el código que hemos puesto antes sigue puesto en la tienda. Si se os ha quitado lo volvéis a poner y no hay ningún problema, pero si no se os ha quitado pues simplemente le vais a aceptar y podemos seguir con el truco, ¿vale? Entonces una vez tenemos esto por aquí chicos, enviamos esto de aquí abajo, esperamos a que se ponga de nuevo el código por aquí abajo a la izquierda y una vez se acaba de poner, ya estamos muy cerca de conseguir los pavos. Ahora lo único que nos queda es reportar el bug para que Epic Games nos pueda enviar los 50.000 pavos, en este caso completamente gratis, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer chicos es venirnos aquí arriba, le damos a estos tres palitos y tenemos que venir a donde pone reporting barra feedback, le damos aquí a la segunda opción y tenemos que dar a donde pone report a bug, le damos a report a bug y bajamos hasta abajo, hasta donde pone shop, locker and lobby, le damos aquí, desplegamos este pequeño menú, aquí está, desplegamos este pequeño menú y tenemos varias opciones. De estas opciones la que tenemos que seleccionar es la que pone items or vbugs, i bought aren't appearing, básicamente quiere decir que pavos o objetos que he comprado no aparecen, así que le tenemos que dar a esta opción chicos, aquí está perfecto y le tenemos que dar a continuar, simplemente le damos aquí continuar y nos pone, vas a enviar un error mediante pavos o objetos que he comprado y que no aparecen. Le damos a aceptar chicos, le damos a aceptar y ahora como veis os queda un poquito congelada la pantalla, no pasa nada, es completamente normal y ahora se nos va a poner un circulito aquí como veis cargando y nos pone gracias, gracias por enviar el bug, no sé qué, ya nos pondremos a trabajar en ello y tal, nos dicen lo típico y le damos a close. Cerramos esto chicos y una vez ya hemos hecho todo esto lo único que nos queda por hacer es reiniciar el pedazo de juego y después ya podemos obtener los pedazos de pavos completamente gratis, así que chicos voy a reiniciar ahora mismo el juego y nos vemos ahora. Y bueno chicos acabo de reiniciar el pedazo de juego, vamos a entrar ahora mismo a la isla de Battle Royale y vamos a ver si hemos obtenido los pavos completamente gratis. Si conseguimos los pavos chicos quiero que todo el mundo comparta con sus amigos a tope este vídeo para que sus amigos también se enteren de que está este pedazo de bug en el juego y nada chicos vamos a darle y vamos a ver si hemos obtenido los pedazos de pavos o no. Y si chicos aquí están los 50.000 pavitos espero que os haya molado el vídeo compartirlo a tope con vuestros amigos para que se enteren también de este pedazo de glitch y nada espero que os haya molado el vídeo y nos vemos en próximo.